Lola es nuestro cava, está elaborado con las variedades Sharello, Macabeo y Parellada. Tiene una crianza de nueve meses y el resultado es un vino con un perfil de manzana, dotas de fruta blanca, cítricos frescos... ...y en boca tiene una acidez muy amable y una burbuja muy integrada. ¡Gracias por ver el video!